La Biblia y el caremón 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 Claro, lo que pasa es que si no, no dejan ir a nadie más Si muestran lo que es Bariloche, no dejan a ningún pibe ir más Claro, aparte no podemos echar ahora a todos los pibes Y piensan si esto es un éxito van a ser una segunda parte, por ejemplo Y bueno, qué sé yo, si se da la oportunidad La venganza ¿Viste la segunda parte de la venganza, el regreso? Yo sí, con los ojos cerrados Sí, la harías Sí, 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 me encantaría Lo que pasa es que bueno ¿Vos fuiste con tus viejos allá a Bariloche? No, no, no Ah, por eso Fue, no Claro Fue una visita ¿Te encantaría para estar un mes fuera de ti? Fue una visita, me fue mi hermano No, no estaba en mis viejos Pero había tantos periodistas rodeados Que ando con los barques Claro, no te dieron un beso Porque estabas siempre sacando esta foto No, no, mentira La única posibilidad de que te des un beso Es que un fotógrafo te dé un beso nomás Claro, no puede estar sacando la foto Che, Sole, qué lástima que no hay ni cámara Ni una guitarra para que cantes acá, ¿no? Y vos sabés que yo en la hora de libre Tengo acá una guitarrita La agarro porque... Sí, es tuya Te digo, porque... Es que anda bien, pero no tanto, viste No es lo que yo esperaba, viste ¿Vos qué esperabas? Entonces agarro, pongo una latita ahí Mientras nadie compra nada, viste Si tenés más de estos, tengo para casa ¿Sí? Sí, vos... Es que esa te la robé cuando fui una vez Claro, cuando viste a casa ¿Sabés cuando me invitaste a cenar? Con razón, estoy comiendo parado siempre Yo no te crees, en mi casa uso... Son un poquito más altas las mías, ¿eh? Ah, vos ya estás muy altas Es porque tengo botas ¿Sí vas a cantar algo? Sí, sí, bueno, si... Tenés alguna moneda, porque... Nada No, no traje, porque no tengo los documentos acá ¿Y qué tiene que tener los documentos? No, porque yo tengo que pedir con mis documentos Para sacar una moneda, pero... Bueno, ¿qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Te voy a cantar algo que nunca... ¿Cómo a vos te pasa lo mismo? No, porque lo documentos ya que pedí ¿Vos le tenés que pedir plata a tu viejo? No, pero viste, cuando tiene que ir a un lado así... Perdóname, Soledad, te quiero decir Tu viejo te tiene que pedir plata a vos No, yo le pido a él porque... Está viviendo la familia de vos, Soledad ¿Por qué me la administraste? ¿Por qué me la administraste? ¿Él no te la administras de la wiki? ¿Vos revisás las cuentas, todo? ¿Eh? No sé Yo siempre veo que la gatita trataba con una tancita Cuando yo canto acá Sí, sí Y la sigo más de una vez y veo que va por a mi casa Pero no, nunca... Bueno, ¿qué pie apoyás? ¿Qué pie apoyás? Este acá Este, bueno Bueno, ¿qué vas a cantar? No sé lo que quieras ¿Tú y sin gritos la tenés? No, no, no Bueno, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sale Y nunca te he de olvidar En la arena me escribías El viento lo fue borrando Y estoy más sola mirando al mar No hay ninguna moneda El viento lo fue borrando Y estoy más sola mirando al mar Qué lindo cuando una vez Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida en la de tu boca Qué lástima y sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Mirá, 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 te voy a dar un beso, viste, que lo que no se logró en la película Esto me lo dio la producción Y lo que no vi son los maníes de Arequito Ah, porque lo que pasa es que no, como no venía de Arequito no los traje, pero yo cocino y todos los maníes de ese tiempo Perdóname, no solo te hacen cantar, sino que además sos vos la que cocina los maníes Viene, pasa que no, viste No da Se te dije, no da la cosa, viste, está mal la situación, está mal todo Eh, Soledad, yo te quiero agradecer porque la verdad que hayas cantado en exclusiva en el programa me parece bárbaro ¿Qué cantaba en exclusiva? Yo con tal la cel de publicidad de la película me lo canto hasta en el baño Eh, Dibu, Dibu Qué grande, soledad la rompe, eh Es un fenómeno, es un fenómeno Vos sabés que yo también soy de Arequito Y a ella la conozco de burilla Te digo más, aprendió conmigo a revolver el poncho ¡Gracias!